Desde la Sociedad Neurológica de Salta se están haciendo actividades desde ayer, en realidad tomamos toda la semana, ustedes saben que hoy es el Día Mundial de la CB, pero como quisimos hacer varias actividades, dar charlas a la comunidad inclusiva en diferentes lugares, desde el interior y en Capital se hacen charlas a la comunidad para informar sobre los síntomas de la CB, sobre que la CB es muy frecuente, qué es y cómo poder hacer para prevenirlo. En el caso de hoy, que es el Día Propiamente de la CB, estamos entregando, no solamente haciendo la charla a la comunidad, sino entregando el premio de un concurso que realizamos junto con el Programa de Salud Comunitaria del Hospital, sobre la promoción, estrategias para promover estos síntomas y dar a conocer a la comunidad. Así que hoy a las 10 de la mañana en el auditorio vamos a compartir estas producciones, que ayer tuvimos en el adelanto y están fantásticas, estamos muy orgullosos de eso, y van a servir seguramente para campañas a futuro, para poder concientizar sobre síntomas o conductas que hay que hacer ante una CB. Las claves tienen que ver con varias cosas. Primero, saber que es muy frecuente, que a todos nos puede pasar, de hecho el lema a nivel mundial es alguien como vos puede tener una CB, o sea, todos podríamos en esta sociedad sufrirlo, si no tomamos los recaudos necesarios. Esos recaudos son evitar los factores de riesgo, cuáles son, y la hipertensión, el colesterol, fumar, consumir excesivamente alcohol, la falta de actividad física y una dieta de comida chatarra, básicamente. Todo eso favorece a que se genere una CB. Reconocer los síntomas es muy importante, porque el tratamiento depende de cuán rápido consultemos, y va a ser más efectivo mientras antes lleguemos a los centros donde se cuenta con tratamiento. ¿Ha tomado conciencia en este último tiempo? ¿Se están haciendo control? En realidad no todo lo que quisiéramos, por eso seguimos trabajando en lo que es prevención y promoción, y generamos en este año este concurso, no solamente las charlas. Estamos adheridos a nivel también internacional, con las organizaciones de ACB internacional, que se hace hace varios años la caminata por el ACB, que la hacemos el 3 de noviembre, este próximo domingo, a las 10 de la mañana, en el Parque del Bicentenario. Y de esa manera, nuestra idea es seguir promocionando, que la gente consulte, que la gente se cuide, que cambie sus hábitos de vida, porque así vamos a tener menos ACB y menos discapacidad.